Tú me has querido. Ahora es momento de que me dejes. Es tu momento de volar. Ve a la ciudad de Los Ángeles. No puedes sentarte aquí tú solo todas las noches. ¿Sabes cuántos trabajos hay en este pueblo? Uno. ¿Eres un soldado? De la Marina. Me llamó Carmen. ¿Carmen? Tus pies saben bailar. Son mariposas. Soñando. Danzando. Tienes que ser libre. Baila. Van a encontrarnos. Pero tú ya lo sabías. ¿Perteneces aquí? Me pertenezco a mí y a mi corazón. ¿Por qué? La Marina. Tienes que ser libre. ¿Por qué? Tienes que ser libre. ¡3,2,4,5,6,7,6,7, maestro! Gracias por ver el video